Con mi poncho y mi guitarra a rodar tierra salí y llegaba el coco y pancha de nuevo al palco volví Pa' que hacha huele y zampoco y pancha de nuevo tome al fin maduraba el quixcaloro y larga robaba el quixquillín Que contento yo me puse a empezar y visar Zambullirán los patitos a panos ojos por mezclar Una perdiz me silbaba en medio del carillal Para rodar dentro una chuña gritaba en el quebrachal Debajo de un sombra y toro dulce me puse a cantar Un marteba y otro viernes mil dichas al recordar Mi madre se había esperado en cocinar para mí Empanadas y tamales con chambito y con el fin Que lindo es ver en el campo lo que gritó el tosar De corazón en el pecho parece sangolotear Una perdiz me silbaba en medio del carillal Para rodar dentro una chuña gritaba en el quebrachal